El Banco Popular y de Desarrollo Comunal realizó la noche de este jueves una actividad donde expuso una serie de propiedades adjudicadas. Para esto la entidad bancaria invitó a una serie de personas que están dentro de una cartera de clientes para que conocieran las posibilidades con las que el banco cuenta. Los bienes adjudicados vienen a representar una gran oportunidad para la población de la zona, sobre todo para nuestros empresarios y empresarias que tienen la posibilidad de expandir sus negocios y nosotros hemos venido desde el año pasado realizando estas actividades, dando a conocer a todos los asistentes, nuestros clientes, empresarios y no empresarios y de la banca de personas también, estas oportunidades que tenemos en bienes que nosotros nos hemos adjudicado en el banco. Dentro de las opciones de propiedades hay de todo, hasta grandes fincas, casas, lotes, locales comerciales a lo largo de la zona sur y en otros puntos a nivel nacional. Tenemos fincas grandes, en Cierpe tenemos una finca grande que está valorada en 580 millones y al día de hoy esta finca la tenemos en 243 millones y cada fin de mes tenemos una subasta de bienes adjudicados, ahí podemos llegar hasta un 10% más y esta finca que está valorada en esta cantidad de dinero el comprador puede adquirirla por 178 millones. Es una finca de 18 hectáreas, bastante cómoda, muy bonita y apta para aquellos que quieren desarrollar actividades comerciales. En el Banco Popular ven esto como una gran posibilidad que tienen las personas para accesar a un buen negocio. Digamos que parte de la actividad ordinaria del banco, pero en última instancia se convierten después en posibilidades de que una familia tenga un lote, que tenga una casa, hay una posibilidad de que alguna persona encuentre un negocio porque esto se maneja a nivel nacional y entonces eso permite que las personas tengan una posibilidad de hacerse un bien con condiciones especiales. El banco como esto no es de la actividad ordinaria, lo que hace es que establece condiciones especiales para que las personas lo puedan adquirir y eso se convierte por supuesto para ambos lados. Para nosotros nuestra actividad no es tener bienes y para las personas o las empresas se vuelve un atractivo también por las condiciones que tenemos. Además pueden constituirse en un sueño cumplido, pues cada vez son más personas las que fuera de la zona buscan alguna propiedad en esta parte del país. Pero cuando ya llegamos a esta etapa, que son condiciones especiales para personas y empresas, eso sí se vuelve un sueño. Nosotros tenemos casos de personas aquí y es muy interesante, no personas necesariamente de la zona. Hoy hay bastante personas de la zona metropolitana, más buscando hacia el sur, que buscan propiedades aquí y hoy encuentran condiciones especiales. Tenemos de familias que se han movido desde Cartago para Pérez y León y ha establecido su empresita aquí a partir de una propiedad que se encontraba en condiciones. Recuerdo una familia de Cartago, de una propiedad que vinieron acá y la compraron a mí en Cartago y decía, decía la señora, este es mi sueño, o sea, en realidad esto para mí es como algo extraordinario, entonces todo te enriquece también, claro. Para más información se puede accesar a la página www.bancopopular.fi.cr.